Bueno, estamos haciendo demarcación horizontal tanto en los ingresos del norte y del sur del puente Juan Filloy. Son más de 300 metros cuadrados, son sendas peatonales y líneas de detención que le va a dar a este sector mayor seguridad vial. Si ustedes recuerdan, el año pasado tuvimos que lamentar algunos accidentes, fundamentalmente en el tramo de la calle Francisco Muñiz. A partir de la instalación o el cambio de modalidad del semáforo y las sendas peatonales, creemos que estamos finalizando una etapa que tiene que ver con que el tránsito por las calles de Río Cuarto sea más seguro. Estos son pinturas especiales, son termoplásticas, se colocan obviamente en caliente y tienen la particularidad, ¿no es cierto?, que tienen microesferas de vidrio, lo que lo hace reflectivo cuando reciben la luz de los automóviles. Así que bueno, mayor seguridad vial para este sector de la ciudad. Además en la calle Brasil se está trabajando también. Sí, en la calle Brasil lo que estamos haciendo es una consolidación del suelo, estamos trabajando sobre el sector de calles de tierra y que tiene la particularidad que cuando llueve, fundamentalmente en las épocas del verano, porque son más intensas la cantidad de milímetros que caen, ¿no es cierto?, eso es una calle que recibe mucha erosión por el escurrimiento de las aguas. Entonces estamos haciendo una tarea especial, es una prueba piloto, van a ser 200 metros, ¿no es cierto?, que es un compactado con elementos especiales que de alguna manera unen o pegan, ¿no es cierto?, los distintos materiales como la tierra, como los áridos 06, ¿no es cierto?, a los efectos, ¿no es cierto?, de que esa calle no vuelva a tener inconveniente hasta que estemos en condiciones de poder pavimentarla que sería la solución final. ¿Cuál es el monto de inversión y cuál es la empresa que se encarga de realizar estos trabajos que estamos viendo aquí, por ejemplo? Bueno, esta empresa fue contratada oportunamente, ¿no es cierto?, es VAW, es una empresa de la provincia de Córdoba, tienen mucha experiencia en este tipo de trabajos y la inversión es cercana a los 150 mil pesos. Tenemos muchos frentes de trabajo, en este momento estamos trabajando en Visadalcar, con obras de cordón cuneta y administrativamente tenemos mucho trabajo porque estamos evaluando las ofertas de un concurso y de una licitación que para nosotros son bastante significativos, ¿no es cierto?, porque uno es la pavimentación de la calle Paso de los Andes y la otra es, ¿no es cierto?, unos accesos a lo que se denomina el barrio Soles del Oeste, que se complementa, ¿no es cierto?, con la repavimentación de la avenida Godoy Cruz. Tres obras para nosotros muy, muy importantes y que estamos en la etapa de designar qué empresa corresponde que realicen la obra.